Muy buenos días, queridos niños. Una vez más nos volvemos a encontrar. En esta linda semana iniciamos con el capítulo de reforzamiento de Aris Médica. Y por sí ya estamos en fecha de 27 de julio, ya próximos a celebrar nuestro aniversario patrio, ¿no? Muy bien, vamos de una vez a empezar este reforzo que es muy importante para ti. Vamos a ver en sí lo que es la homogenización de fracciones. Tema que ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos un poquito a replantear nuevamente ese tema para que se te haga más sencillo, ¿ok? Entonces, vamos a ver la homogenización. Tú vas a tener dos fichitas el día de hoy. Esto es la primera parte, la primera ficha, y esta parte de aquí es la segunda ficha. La primera ficha vas a trabajarlo completamente conmigo, y en la segunda vamos a trabajar a medias. Una parte hago yo, y la segunda la haces tú, ¿ok? Vamos a ver el ejercicio número uno cuando hablamos de homogenización. Cuando hablamos de homogenización, me voy a enfocar específicamente en los denominadores, esta parte de aquí abajo, de donde voy a ver si un número, si un denominador está dentro del otro. En este caso, tengo el 12 como número mayor, ¿sí? Ahora, si yo veo el 4, el 4 está dentro del 12, ¿yo podré multiplicar el 4 por alguien para que me dé 12? Sí, ¿no? Igual, al número 2, el 2 estará dentro del 12, ¿2 por cuánto me da 12? Ya estás pensándolo. Muy bien, en este caso diremos, para el 4 multiplicaré por el 3 y obtendré el 12. Si yo multiplico acá abajo por 3, acá arribita también por 3. Lo mismo hago para esta fracción. Multiplicaré por cuánto para que me dé 12. Multiplico por 6, y aquí también hacia arriba, por 6. Esta parte que acabo de hacer se llama homogenización. ¿Por qué? Porque voy a buscar que estas fracciones sean homogéneas, ¿ya? Entonces, voy a colocar lo siguiente. Observamos entonces. El numerador para la primera fracción sigue siendo 2, más, ahora voy a hacer esto de aquí, voy a multiplicar. 6 por 3 me da 18. Sigo, más 6 por 4, 4 por 6 me da 24. En la parte de abajo, simplemente voy a colocar un denominador. Mira, acá tengo 12, acá tengo la 12, acá tengo la 12, que es la 12. Por lo tanto, solamente coloco un 12. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 2 más 18 me da 20, y 20 más 24 será 44. 44 doceavos. 44 doceavos. Hasta aquí, este resultado lo vas a encontrar en tu fichita, ¿ya? Lo vas a encontrar en tu fichita. Entonces, lo que he hecho aquí es homogenizar. Ahora, si tu respuesta, si tu respuesta tiene para simplificar, que significa que vas a comitar, arriba, limitar, abajo, tercia, arriba, tercia, abajo, lo haces, no hay ningún problema. Hasta aquí, recuerda bien, este resultado, como vamos a trabajar solamente homogenización, hasta aquí es el resultado que vas a encontrar en la fichita, ¿ya? Pero vamos a hacer el plus. El plus es el de acá. Este resultado no lo vas a encontrar, solamente es el plus que va a hacer la simplificación. En este caso, él tiene cuarta, y él tiene cuatro. Cuarta de 44 me da 11, y cuarta de 12 me da a 3. Esta sería mi fracción generatriz, ya simplificada, ¿ya? Entonces, este resultado es el que encontrarás en tu ficha, y esta se llamará fracción generatriz. Voy a colocarlo por aquí, fracción generatriz, porque es la fracción ya simplificada, ¿ok? Pasamos a la segunda. Ya sabes que homogenizar voy a ver los denominadores. En este caso, el mayor es 20. Voy a observar. 10, ¿por cuánto multiplicaré para que me dé 20? Por 2. Entonces coloco, por 2 aquí abajo, por 2 aquí arriba. El 5, ¿por cuánto multiplico? Por 4, por 4 me da 20, ¿no? Por 4. Entonces aquí arribita también será por 4. Ya hice la parte de la homogenización. Entonces simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar los números. Aquí tengo mi reglita, justo estaba observando, digo, ¿dónde está mi regla? Listo, aquí está. Mejor así, para que se vea más bonito. Muy bien, ahora sí está mejor. En este caso sería 3 por 4, 12. Más 12 por 2, 24. Más 9. Recuerda que solamente coloco 1. 20. ¿A qué será igual? Sumamos entonces. 12 más 24 me da 36. Y 36 más 9 me da 45. 45 sobre 20. 45, aquí me agacho para que lo veas. Sobre 20. Este número vas a encontrar en tu ficha. ¿Qué puedo hacer? Hago mi plus. ¿Cuál es mi plus? Ambos tienen quinta. Quinta y quinta. Quinta de 45, 9. Quinta de 20, 4. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama fracción genera tris FG. Fracción genera tris. Hasta aquí vas a encontrarlo en tu ficha. ¿Ok? Pasamos a la número 3. Y en la número 3 tenemos que observar que, miren, tengo 3, 4 y 2. El 3 no tiene nada de relación con estos dos. Pero estos dos sí se pueden homogenizar. Estos dos sí se pueden homogenizar. El 4 y el 2. ¿Quién va a homogenizarse? ¿El 4? No, el 2, ¿no? Porque el 2 está dentro del 4. Será por 2 y por 2. Vamos a colocar entonces, bajamos todo normal, 7 tercios más, acá sería ¿cuánto? 8 más 7 por 2 me da 14, todo sobre un solo 4. Ya está. ¿Ahora qué tengo aquí? 7 tercios, a ver, le pongo un costadito para que lo veas, 7 tercios más, ¿cuánto sería? 8 más 14, 22. 22, ¿cuántos? Ahora, ¿qué vas a hacer ahí? Tú sabes qué es esto, ¿no? Heterogéneos. ¿Qué hacemos aquí? Chinito feliz. Chinito feliz sería entonces ¿cuánto? 4 por 7 o 7 por 4, 28. 28 más 3 por 22, 66. Todo sobre 3 por 4, 12. ¿A qué es igual esto? Sumamos, en este caso sería 8 más 6, 14. Llevo 1 y 6 más 8 y 1, 9. 94 doceavos. Este ejercicio, esta solución, la vas a encontrar en tu ficha. ¿Puedo simplificar en Francia? Claro que puedes simplificar. ¿Qué podemos sacar? A ver, observamos. ¿Podemos sacar mitad? Mitad sería 47, ¿no? La mitad. Sacamos la mitad para sacar nuestro plus de la fracción generativa. Sería aquí 47 sobre 6. Recuerda que este va a ser el que vas a encontrar en tu ficha, ¿ok? Este es nuestro plus que se llama fracción generativa. Muy bien, pasamos a la número 4. Pasamos a la número 4, observa. Nuevamente observo que el mayor es el 10, está dentro de él, 2, está dentro de él. Homogenizamos rapidísimo porque ya te diste cuenta que homogenizar es buscar el mismo denominador. Aquí será por cuánto, para que vea 20, por 10, por 10, y la reglita también por 10. Entonces, ¿qué coloco? Será 10, vamos a utilizar la reglita. 10, más 10, más 10, 20, y 20, más 80, ¿verdad? 100, esto es igual a qué? 10, más 10, 20, y 20, más 80, ¿verdad? A 100. 100 sobre 20. Hasta aquí está en tu ficha. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a hallar la simplificación o fracción generativa. En este caso, en este caso, yo puedo hacer lo siguiente. Mira, observa. Un cero arribita, un cero abajito. Y me queda 10 entre 2. 10 entre 2, ¿cuánto es? 10 entre 2 me da 5. 10 entre 2 me da 5. Y esa me debería ser la respuesta ya toda simplifica. ¿Ok? Pasamos a la número 5. En la número 5, ¿cuál será el mayor? Observamos, observamos, observamos. 21 es el mayor. Si 21 de los denominadores es el mayor, ahora veo. 14. Ahora, ¿qué hago? ¿Mis? ¿Dónde un punto? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Tiene un factor común que es 7. Entonces, vamos a trabajar con esta partecita, ¿ya? Vamos a trabajar con esta partecita. ¿Qué podría ser? O puedes trabajar con él, igual es. Igual es, igual para poder homogenizar. Vamos a agarrar estos dos. Si yo agarro estos dos, si agarro estos dos, ¿qué hago? Simplemente diré acá, por, por 2. Para que me dé 14. ¿No? Míralo. 14, 14. Ya. Voy a colocar por aquí. Y diré, 11 sobre 21, más 9, más, ¿cuánto es? 28. Sobre 14, porque es un solo denominador. Ahora, ¿qué voy a hacer? 11 sobre 21, más, 9 más 28, me da 37, sobre 14. Ahora, ¿qué puedo hacer ahí? Lo que habíamos hecho en el anterior, ¿no? Mi chinito feliz, mi chinito feliz. Voy a bajar este ejercicio un poquito para que esté todo ordenado. Voy a ponerlo por aquí. A ver, un rapidito, vamos a ver por acá, donde está el plumoncito negro, acá está. Vamos a bajarlo para que se vea ordenado. ¿Lo podría hacer de otro método? Sí. El detalle es que estamos viendo simplemente las homogenizaciones. Es por eso que no estoy colocando, podría ser el bien de CM, podría ser otro tipo de método. ¿Ya? Pero lo que quiero que aprendas es, bien, la homogenización, la homogenización. Entonces, para trabajar homogenización es por eso que estoy haciendo esto. El chinito feliz, tú ya sabes trabajar. ¿Qué vas a hacer aquí? Multiplicamos. 11 por 14, 154. Más. 21 por 37. Uy, un número un poquito grandecito. Vamos a multiplicar por acá. 21, 37 sería 7, sería 14, 3, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Todo sobre 21 por 14, 21 por 14. 21 por 14 me da 4, 8, 1, 2, 4, 9, 2, 294, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es homogenizar, ¿ya? Homogenizar. Aquí hemos homogenizado. Si sacábamos el MCM salía más rápido, ¿ya? Pero, como estamos haciendo la parte de homogenización, es por eso que estamos haciendo un poquitito largo. Simplemente lo que voy a hacer aquí es sumar. Sumaremos entonces, ¿verdad? 7 más 4 me da 11, llevo 1, 12 y 1, 13. Llevo 1, 8 y 1, 9, 931 sobre 294. Hasta aquí. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos simplificar? Sí, podemos simplificar. Para no hacerlo más largo, lo vamos a dejar ahí. Si tú deseas, lo simplificas en casita, no hay ningún problema, ¿ok? Pasamos aquí a la número 6. En la número 6, observamos, en la número 6, mira acá. En la número 6 tengo 7, 2, 4. ¿Quién homogenizo? Homogenizo esta partecita, ¿no? Aquí, muy bien. Este es el 4, homogenizo esto. Al homogenizar, diré por 2, diré por 2. Bajamos entonces, sería 9 séptimos, más 6 por 2 me da 12, más 7, sobre un solo denominador, 4. Nuevamente, bajamos, 9 séptimos, más 12, más 7, 19, 19, 4. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos cuando los denominadores son distintos? Chinito feliz. ¿El chinito feliz qué hago entonces? Entonces, 9 por 4, 36, más 7 por 9, 7 por 9 será, 3, llevo 1, 83. A ver, no, 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 ¿qué estoy hablando, qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? A ver, 7 por 9, 63, llevo 6. 133, ahora sí, todo sobre 28, 28, ¿ya está? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Simplemente voy a sumar, sería 9, 3 más 3, 6, el unito, sobre 28. ¿Listo? Ahí tenemos la respuesta. Te preguntarás si se puede simplificar, él tiene treceava y él tiene catorceava, así que no hay nada en común para poder simplificar. Y ahí se queda. ¿Listo? Hasta aquí, la primera parte de tu ficha, la primera parte de tu ficha. Lo que tienes que hacer es buscar las respuestas y colorear la imagen. En este caso creo que es un caballito, ¿no? Un caballito de mar. En la parte 2 tenemos lo que llamamos, ahí hemos puesto una figurita de la mariposa. Mariposa de fracciones, parte 2, donde te van a dar simplemente dos fracciones. Dos fracciones y vas a ver si vas a homogenizar o vas a utilizar el método del aspa, ¿ya? A ver, en la primera parte, observo primero, el 7 está dentro del 21, lo que me da que yo puedo homogenizar por 3 y por 3, porque 7 por 3 me da 21. Luego, ¿qué hago? Simplemente resuelvo. La primera parte, 2, más 5 por 3 es 15. Y abajo solo coloco un denominador que será 21. Esto es igual a 17 sobre 21. Y ya obtuve la respuesta. Te preguntarás si se puede simplificar. No, porque aquí 17 es número primo y 21 tiene tercia, tiene séptima. Basta que sea número primo, no se puede simplificar en esta fracción, porque no tiene nada en común entre los dos. A veces 17 hablas, sí. Pero en este caso no, él tiene solamente ese número primo, el 17, y acá no hay nada, porque tiene tercia y tiene este. Bajamos a la número 2, 6, está dentro del 42. ¿Por cuánto va a multiplicarse para que me dé 42? Por 7. Por 7 y por 7. 8 por 7 me da 56. Más el 7, pasa solito, porque nadie se multiplicó como él. Un solo denominador, 42. Esto es igual, 56 más 7, 63. 63 sobre 42. Te preguntarás si hay algo para simplificar como fracción generatriz. En este caso observo que él tiene tercia y él también tiene tercia. Entonces, hasta aquí vas a encontrarlo en tu ficha. ¿Puedo simplificar? Sí, puedo simplificar. Puedo simplificar y ahora simplificarlo puedo sacar a la tercia. En este caso será 21. Y aquí será 14. Y observa, y todavía tiene para simplificarse. Muy bien, qué buen ojo tienes tú. Si simplifico tienes séptima. Séptima a 3 y séptima a 2. Séptima a 3 y pongo el 7. Séptima a 3 y séptima a 2. Esta sería nuestra fracción generatriz. Cuando yo simplifico, esta es la fracción generatriz. Este va a ser el resultado que encontrarás en tu ficha. Pasamos a la número 3, rapidísimo. En la número 3, observo, mira. ¿El 2 está dentro del 11? No. Cuando no está dentro de nada, son simplemente heterogéneos. Son números distintos. No tienen nada en común. Trabajo en este caso el chinito feliz. ¿Ya? 13 por 11, ¿cuánto es? 143. Más 2 por 3, 6. Sobre 2 por 11, 22. Esto será igual. Sumamos, sería 149 sobre 22. ¿Me preguntarás si hay algo para sacar? No. No tiene nada en común. 22 tiene mitad y tiene 11 haba. Y aquí tiene 14, no, no tiene nada en común. ¿Ok? Pasamos a la número 4. En la número 4, observamos, mira aquí, ya le hiciste familiar, ¿no? El 3 está dentro del 15. Si está dentro del 15, multiplico por 5. Muy bien, por 5 y por 5. Entonces, ¿qué coloco? Voy a colocar 21 más 8 por 5 me da 40. Todo sobre 15. Sumamos de frente, 21 más 40 me da 61. 61 sobre 15 es mi resto. ¡Listo! Ya estamos acabando. En la número 5, vengo acá, mira, 7 y 8. ¿Algo en común? No, no hay nada en común. Cuando no hay nada en común, hago chinito feliz. Le pongo entonces, 8 por 8, 64. Menos, ahora hay menos. 7 por 3, 21. Sobre 7 por 8, 56. Restamos, en este caso será 43. Sobre 56. Y esta es la respuesta. Último ejercicio. La número 6. Mira acá, 5 está dentro del 35. Por lo tanto, por 7, por 7. Ya está. Ahora, ¿qué hago? 7 por 11 será 77. Menos, no bien. Sobre, un solo denominador, 35. 75. 77 menos 9, 17 será 8, 68. 68 sobre 35. Y esta es la respuesta. Muy bien, queridos niños. Ya sabes que la siguiente parte, que está acá abajito, vas a completarla tú. Vas a demostrar que eres capaz de poder resolver, y ya se ha entendido en la clase de lo que es la homogenización. Buscar que estos sean homogéneos para poder resolver la parte de los numeradores de manera directa. Recuerda que hay muchos métodos para trabajar, ¿no? Simplemente, que el día de hoy hemos visto esta parte. Chiquito Félix y homogenización. Ha sido un gusto volver a trabajar contigo. Cualquier tipo de consulta ya sabes que me la haces llegar. Que tengas un hermoso día. Nos vemos. Gracias. Gracias.